Solo si abandonados Siempre nos hemos encontrado Nadie nunca a nuestro lado Cuando algo hemos necesitado Solo lo hemos logrado Nadie nos lo ha pagado Este esfuerzo seguiremos dando Unidos de la mano luchando Mola mi Siempre compartiré con ya más Dígale Aquí siempre hacerle la mano Datos culos No me es repartir amor Ya no queremos más dolor No queremos compartir Només compartir Mola mi Siempre compartiré con ya más Dígale Sí, mai Y ayudaré para conseguir Una mejor vida con un sonido Mola mi Sí, mai és perfecta No tinguis complexos Tot el que trudeja Que ningú et paregi Compleja el teu somni Que el resto de sí Mola mi Mola mi Que el resto de mí Mó Una wish Su asimil Tengo uma Ha Tengo una Gracias por ver el video.